Todo mal, todo desordenado estaba en tu cuerpo Pastora, pero ahora ya está ordenado La luz se alumbró que es Jesús Ahora corre mamita, corre Tremendo amada pastora Hace dos días el doctor le detectó quistes en los dos riñones, izquierdo y derecho Y al momento que ella cayó al suelo, no sintió nada de dolor para la gloria de Dios Sanita, ¿ya no te duele? Ya no ¿Te dolía al agacharte? Agacharme, esta parte estaba más avanzada, el riñón Ah, el riñón izquierdo Sí Estaba más avanzado y te dolía Sí, me dolía para caminar, para después la espalda Toda la espalda, a ver, dame tu carterita Dámelo, eso, un ratito Ahora quiero que corábrame, por favor, Campito Quiero, ¿cómo, cómo? Quiero gastritis, más mentes Todo mal, todo desordenado estaba tu cuerpo Pastora, pero ahora ya está ordenado Dios me salve La luz se alumbró que es Jesús Ahora corre mamita, corre Si no hubiera sido por el Señor Si no hubiera sido por el Señor Ya mi alma se hubiera perdido Si no hubiera sido por el Señor Ya mi alma se hubiera perdido Si no hubiera sido por el Señor Amén Amén Aleluya Sube, mira, mira A ver, papi Diles, diles Amén, hermanos, estoy sana Hermano, estoy sana Ya no me duele, mi señón Ahora dile gracias Jesús Dile mamita Amén Es decir que no tiene nada en los riñones.